Aquí es cuestión del Ejecutivo y el Congreso podría apoyar, ¿verdad?, haciendo la solicitud. Yo creo que se la tiene que hacer al Ejecutivo, como en su caso, bueno, pues yo fui presidente en Río Verde y nos hacían la solicitud, en este caso al Ejecutivo, y el Cabildo era quien autorizaba si se donaba algún terreno para alguna institución o, por una parte, autorizaba el Cabildo, pero se tenía que pasar al Congreso. Ahora la ley cambia, ¿no? Ahora los Cabildos son los que autorizan ya nada más sin necesidad de pasarla al Congreso y en este caso no se los tendría que autorizar al Ayuntamiento de San Luis Potosí de la capital o al Ejecutivo y al Gobernador, pero claro que como diputados, al menos en lo personal, sí apoyaríamos.